El hombre es ahí. Bueno, pues aquí estaba. Vamos a ver si podemos cambiar esto. Se debe contratar mañana a un... un container de... que se ponen en... cuando la gente hace obra, para que lo venga. Aquí. Se debe contratar mañana a una casa de ahí, un pueblo que tengo. Le va a ser falta. Estaba aquí mirando, pues, y se me pone luz. Es que le escucho. Jajaja. Mirá qué trabajo paso yo para poder escuchar a Jaime, que está dentro de la casa, con un dipolo, según contaron. A ver si dice la licencia ahora. Ay, que lo pierdo. A ver si lo puedo sintonizar un poco mejor. Ay. Me pregúntalo a ver si... Muy bien. Muy bien, si que te escuché. wayar. Y en el transporte.